Y en cuanto a la manifestación del candidato socialista de ayer, de que iba a solicitar a la Unión Europea, a la Comisión y al Consejo, por supuesto, que pudiera alargarse el periodo para el cumplimiento del objetivo de déficit, yo lo único que tengo que decir es que, por parte del Gobierno, tenemos que cumplir los compromisos que hemos asumido. Los compromisos en este momento son un 6% de déficit en el año 2011, un 4,4% en el año 2012, un 3% en el año 2013. Si en algún momento, en alguno de esos tres años, no parece desde luego que para el año 2011, los requisitos de la Unión Europea, entendiendo Comisión y Consejo, son diferentes, nos acomodaremos a los nuevos requisitos. Pero, mientras tanto, no sea así, por supuesto que vamos a cumplir lo que está establecido.